¿Sabías que Versace manda a todos sus trabajadores una bolsa por su cumpleaños y otra por navidad? Este año lo que incluye es ropa interior, un polo que viene sin etiqueta para que no lo podamos revender, un bastoncillo de caramelo y por último un desodorante. La verdad me parece muy...